Bienvenidos a este segundo video tutorial de GameMaker Studio 2 en el cual crearemos hoy los movimientos de nuestro sprite ya sea cuando presionamos hacia la izquierda hacia la derecha hacia arriba hacia abajo vamos a realizar los respectivos movimientos que tendría hoy empezamos nuestro segundo video tutorial acerca de videojuegos a través de la plataforma GameMaker Studio 2 en este video tutorial vamos a realizar los movimientos de nuestro sprite con su respectiva animación cada vez que pulsemos una tecla ya sea a la izquierda o a la derecha va a generar sus movimientos respectivos lo primero que vamos a realizar es dar clic derecho en Sprite vamos a crear nuestro sprite igual que los pasos anterior importar a diferencia del video tutorial anterior vamos a seleccionar todos los Sprite de movimiento de nuestro sprite listo en este caso los precargo como se dan cuenta ya aparecen pueden tener una opción de incrementar la velocidad o volverla más corta dependiendo la necesidad que tengamos en mi caso le dejo un 45 inicializamos y le damos cuenta todos los movimientos que él va a ser rápido listo pausamos ahora bien nos va a crear nuestro segundo sprite le damos crear Sprite y vamos a hacer el mismo paso anterior bien como se pueden dar cuenta volvemos a hacer el mismo paso anterior ahora lo que vamos a hacer diferente es que vamos a editar imagen vamos a ir a la pestaña que encuentra en la parte superior que dice imagen y vamos a seleccionar espejo ahí vamos a dar la parte de todos los frames como nos damos cuenta ahora nos cambió la ubicación inicial de nuestro Sprite listo ahora bien en mi caso voy a crear un tercer Sprite para darle una posición inicial a mi Sprite igual importamos voy a tomar una posición inicial en mi caso será esta listo ahora bien vamos a crear nuestro objeto listo nuestro objeto voy a seleccionar mi posición inicial ya la tengo en este momento en mi Sprite y ahora vamos a empezar a añadir eventos vamos a hacer los mismos pasos de el video tutorial anterior vamos a seleccionar las posiciones como se dan cuenta seleccionamos de nuevo los eventos que vamos a realizar que son los movimientos de nuestro Sprite sin olvidarnos que debemos añadir tecla arriba y la pulsación cualquiera esto para que nos sirve para evitar que con una sola pulsación nuestro Sprite siga moviéndose sin que nosotros lo detengamos listo solo con un clic el hago un movimiento ahora bien vamos a nuestra nueva pestaña y empezamos a darle la funcionalidad igual que en el video tutorial anterior entonces vamos a movimientos y vamos a empezar a establecer nuestra dirección ahora bien izquierda y vamos a establecer la velocidad 5 y así sucesivamente vamos a hacer en todas las pestañas listo listo entonces en este momento ya generamos los movimientos de nuestro teclado con respecto al Sprite el último sería el de la tecla arriba para darle solamente un movimiento en un punto cero listo entonces en este momento ya generamos todos los movimientos ahora bien como decíamos que nuestro Sprite gire a la izquierda y a la derecha o haciendo esos movimientos vamos a la pestaña donde está izquierda y vamos a seleccionar las estancias presionamos donde dice establecer Sprite y seleccionamos nuestro Sprite que va a ir hacia la derecha listo listo ahora ya ubicamos nuestro Sprite que va a ir hacia la izquierda y ahora el que va a ir hacia la derecha listo 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 ahora bien como ya leemos los movimientos vamos ahora a nuestro panel a crear nuestra sala le damos clic derecho crear sala listo listo y ahora jalamos nuestro objeto y empezamos a darle su mención listo entonces terminamos de dimensionar el tamaño que lo deseamos y vamos a ejecutar aquí ya en ejecutar nos damos cuenta que si pulsamos nuestro Sprite va a ser el movimiento de la derecha y el de la izquierda listo listo espero que este video tutorial les haya servido para darle el movimiento que deseamos a nuestro Sprite igual si queremos que él tenga un movimiento diferente hacia arriba precargamos lo que son sus Sprite o hacia abajo los Sprite que él desea listo 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 y esto es todo por hoy en este segundo video tutorial espero haya solucionado algunos de los dilemas que hayan podido tener en el primer video tutorial acerca de los Sprite listo listo y eso fue todo por hoy en este segundo video tutorial acerca de Game Maker Studio 2 en el cual realizamos los movimientos de nuestro Sprite espero haya sido de grato esta solución a ese inconveniente dejar estático nuestro Sprite listo hasta luego y hasta una próxima visita a nuestro canal de YouTube listo